El bullying es la violencia repetida entre compañeros, en la que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes de edad escolar. Este es el caso del pequeño Gerardo de 10 años de edad. Fue agredido físicamente por tres alumnos de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la colonia José Revueltas. Por agresiones a mi hijo de tres menores de aquí de sus compañeros, el niño no lo dejaron así a tres casas, no fueron ni para bajarse a nuestro domicilio, darnos explicación o algo, nada más lo dejaron ahí en la casa. O sea que llegó solo golpeado. Sí, el director Emanuel no fue para dejarlo ahí en nuestra casa, con indicaciones al niño de que él le explicara la situación que había pasado aquí en la escuela. Entonces nosotros nos venimos aquí a la escuela, no nos atendieron, no nos abrieron, no nos dijeron nada y pues fuimos a poner una denuncia a fiscalía para que se hagan cargo del niño o que nos den explicaciones de lo que había sucedido. La señora asegura que ha tratado de platicar con el director de la escuela y con los maestros para que le den una explicación de lo acontecido. Sin embargo, lo único que han hecho es ignorarla. No la quieren atender y ni siquiera han citado a los padres de los agresores para externar lo que sus hijos hicieron. Sí, nosotros somos de otro lado, tenemos apenas tres meses aquí. Entonces desde que entró el niño comentó que primero le decían cosas, le ponían apodos, le quitaban su dinero. Pero ya sucedió el caso de que ya lo agreden, le meten golpes, trae golpes anterioresmente y pues lo de la herida en la cabeza. ¿Qué es lo que pide usted a la autoridad? ¿Qué es lo que pide a los maestros y al director de este plantel? Que se haga saber de que pues no es justo que actúen así y que lo tomen muy a la ligera, que el bullying es, sí. Y pues aquí en esa escuela lo toman mucho de que pues no pasa nada o que vamos a hablar con los papás o de que van a hacer esto, pero pues no lo hacen. El bullying consiste en expresar de forma directa o indirecta entre las alumnas y alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención es humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados y provocaciones. Me habían empujado y pues me resbalé y me pegué. ¿Dónde te golpeaste? En las escaleras. Pues que sí me dolió mucho porque no me habían entendido aquí. Ajá. ¿Te salió mucha sangre? Sí. Llegó el director, pero el director nada más me dejó a tres cuerdas de la casa y entonces no, me dijo que nada más le dijera y se fue. ¿Ya te habían golpeado antes? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues todos los días. ¿Todos los días te golpean? ¿Qué te dicen? Pues a veces me dicen cebolla y que era el caballo. Me dicen cebolla y pues siempre me roban mi dinero. Definitivamente, este caso tiene que ser atendido a la brevedad posible. Autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, encabezada por Guillermo Adame Calderón, deben tomar cartas en el asunto para evitar que una tragedia se pueda suscitar. No más agresiones. No más apodos. No más violencia física ni psicológica en las escuelas de Durango. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.